¿Es que lleguen al poder y no quieren soltarlo? Creo que cada pueblo necesita vivir sus propias experiencias. Estamos aquí en silencio por todos esos caídos, cientos de venezolanos que con la esperanza de reconstruir la democracia terminaron cayendo en los pavimentos, víctimas de este violador de derechos humanos reconocido mundialmente. Y el pueblo dijo, basta ya. En el momento en que los estudiantes salieron a la calle, los campesinos decían, por fin, los escucharon al fin. Si la montaña siempre ha estado militarizada. Si nos hemos muerto todos.